Según la ONU, durante el año 2023 un total de 280 millones de personas aguantaron hambre en el mundo. De esa cifra, 1.600.000 colombianos padecieron niveles severos de inseguridad alimentaria aguda, situación que a juicio de la senadora Lorena Ríos, quien forma parte del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre, es un tema crítico y más cuando no se tiene un diagnóstico claro. No hay claridades de la población que realmente requiere una atención oportuna. Creo que aquí son los retos que tenemos nosotros, de buscar que todos los programas que también hacen parte incluso del Plan de Desarrollo, logren consolidarse de una manera idónea y llegue a la gente que lo necesite. Las regiones colombianas más afectadas por inseguridad alimentaria son la Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo. Y los grupos poblacionales más afectados son los migrantes y desplazados. Son territorios que gozan de grandes índices de vulnerabilidad, como el Aguajira, como el Chocó. Los centros urbanos y rurales, de verdad, desafortunadamente, donde la presencia del Estado y las políticas del Estado no son eficaces, eficientes y siempre la población vulnerable es la que se está afectada en estos procesos. Los factores que conllevan a que las personas no puedan garantizar su alimento obedecen a sus bajos ingresos económicos y factores de impacto climático como las sequías. Por eso, la ONU se comprometió a brindar apoyo y asistencia técnica y a generar políticas públicas estratégicas y eficaces en los países. Herramientas que permitan de primera mano conocer los niveles de desnutrición, de malnutrición y todo lo que implica poder tener políticas públicas y acciones públicas que sean eficaces en la lucha contra la malnutrición infantil y la lucha contra el hambre. Otros países con índices similares a Colombia son Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana. ¡Gracias!